Buenas a todos, chicos y chicas, y hoy en Akinator, el genio de la web, bueno, estoy penchando a alguien, si, bueno, no, no, no. No, si, si, no, 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 si, no, 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 claro que no. No, no, si, no, 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 si, es chef tequiler. Genial. Otro. No. Ah, estoy penchando a él, claro. No. No. Sí. Es Akinator, el genio de la web. No. 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 Sí. No. No. A ver. Visto. Sí. 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 León Scott Kennedy. Mi saga de favorita es Resident Evil. Mi saga favorita. Bueno. Eso es todo. Suscríbete. Punto de comenté. Comparte comenté. Y... Adiós. Pues. Sí.